Señorita, no es posible de seguir de esta manera Una mozura puede romper toda mi alma Por favor regrésame el poder de tu corazón Super, ay VI pimpin', Dawn P sippin', thousand dollar bets when I push my chips in Mami so bad she can have my children Lil senorita got my heart like blingin', wow I'ma need a umbrella, Ella Go and run those chips on my Bella Gorgeous, 11 out of 10 with a shawty Vamanos, mami, just hop in the Rari Senorita A la 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 la, let me brint where you are Asamanos , glasses can just be happy ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!